Yo seguiré diciendo que en Interleaks tenemos una de las comunidades más cachondas que hay en todo internet, al menos de habla hispana, porque lo que ha pasado en estos dos últimos días con la Nintendo Switch 2 en Twitter, me parece que se merece un vídeo. Vamos a hablar un poco de la que se ha liado, de la que sin querer hemos liado y la de chistes que han salido sobre la Nintendo Switch 2 y los supuestos modelos descartados de la consola. Como siempre, os invitamos a dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita y vamos a comenzar. Y bueno, la verdad es que acabo de llegar a casa, me fui un día básicamente para descansar con los colegas, os dejamos lo de Pikmin preparado y dije, oye, me voy a ir, voy a tomarme un día de descanso. Y bueno, se ha liado muchísimo en Twitter, básicamente a raíz de varios tuits que hemos sido puestos en forma de broma y a raíz de, bueno, lo que un leaker, que no es un leaker, ¿no? Ha puesto en Twitter todo esto, iniciaba, ¿no? Con esta cuenta que os voy a poner en pantalla ahora mismo, ¿no? Con la cuenta de Nintendo PS, que la estaréis viendo aquí, que puso este tuit. Mira, yo no sé quién es este pavo, pero gracias. O sea, me has hecho pasarme dos días que me los he pasado de puta madre, riéndonos. La comunidad de Nintelix en Discord ha estado riéndose en Telegram, que por cierto, os invito a uniros porque ha sido un cachondeo. Puso esto, Tomorrow, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo. Bueno, la peña a raíz de aquí, bueno, se viene, no sé qué, no sé cuánto. Pero nosotros, nada más salió esto, pusimos un poco de cabeza, ¿no? Dijimos, oye, a ver, que Pikmin sale mañana, sale día 21, la última obra de Shigeru Miyamoto, al menos por lo que parece, ¿no? Que no va a haber un anuncio. Pero también es cierto que Nintendo y Nintendo hace cosas muy raras, pero nosotros estábamos bastante convencidos de que esto no iba a ser así, más que nada, porque Shigeru Miyamoto, pues, forma parte de la copula de Nintendo y sabíamos que esto no iba a pasar. Entonces, yo, que ya había salido de casa, básicamente, ¿no? Y habría estado con unos colegas, me dicen, oye, a modo de coña, me dijeron, oye, pongo un tuit en la cuenta de Nintelix, ¿no? Pongo un tuit cogiendo el custom de la Nintendo Switch más feo que te eches a la cara y poniendo el mismo tuit, ¿no? Poniendo el mismo tuit que puso él, que lo estáis viendo, Tomorrow, en vez de la Nintendo Switch, poniendo esto, la Nintendo Switch Pocket, la hemos bautizado así, ¿no? Es horrible. O sea, imagínate simplemente sacar ese Joy-Con, tiene que ser algo terrible, ¿sabes? Y, a raíz de esto, se ha liado, pero, o sea, peña que realmente pensó que esto era real. O sea, estoy muy preocupado y por cosas como estas, creo que las cuentas como Nintelix son necesarias. De eso hablaremos luego. Y es que, mira, mi Jaén, mira, mi Jaén, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es esto, tío? ¡Qué aberración! Obviamente esto también es horrible, ¿sabes? Pero, ¿qué es esto? Ah, es verdad, la Nintendo Switch DS, ¿no? Que la bautizamos aquí como la Nintendo Switch DS. En fin, gente, más cositas. O sea, ha habido algún que otro tuit joyita, ¿eh? O sea, ha habido alguna que otra consola que yo he flipado. Y, en serio, estoy muy agradecido a la comunidad de Nintelix porque esta mierda, este fin de semana, que nos lo hemos pasado tan bien, ha sido gracias a vosotros. Mira, Nintendo Fold DS. O sea, esto es como una Switch DS. De hecho, tiene cámara, ¿no? Es horrible la cosa que hemos hablado. ¿Qué más? ¿Qué más? Había uno, que a mí me hace muchísima gracia, a ver si sale, que era de la... Pues, mira, esto fue un concept que se hizo en su momento de lo que iba a ser la Nintendo NX. En su momento, este era como un concept, si mal no recuerdo, creado a raíz de lo que eran los Dev Kids que se habían filtrado. El típico juego, ¿no? De las burbujitas. Tengo que ver a los pequeños. ¡WIFO! ¿Qué mierda es esta, tío? Ay, por favor. Pero, Nintendón, es verdad. Este que es como un casco de VR, que es más feo que pegarle... O sea, ha habido... Me ha encantado, me ha encantado. Y hay uno que quiero encontrar, la Watara Switch. O sea, es de coña. Y todo esto, ¿no? Pues, hemos ido... Han ido colgando más imágenes. Mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Esto es para controlar el aire acondicionado, ¿no? Hay uno, tío. Esto que parece una Steam Deck, por cierto, que parece una Steam Deck. Y claramente esto es un Blender, solo miras la iluminación. Este luego lo publicamos nosotros, porque me pareció una obra de arte, ¿no? Nintendo Switch 2, ahora compatible con software y hardware de anteriores generaciones. Esta Nintendo Switch, yo diría que es la que más me ha molado, que he visto. Es como, oye, no está tan mal la DS del chino, que esto es de Aliexpress, que lo he mirado yo en más de una ocasión. La PSP del chino también. Esto que, por alguna razón, yo no sé por qué, durante la época de la DS, se hicieron muchos concept arts de próximas consolas y eran como ultra finas, rollo más finas que un teléfono móvil, por alguna razón. Y salen cosas como, bueno, la que estáis viendo en pantalla, básicamente. Nintendo Switch 3, o sea, ya nos saltamos la 2 directamente, ya. Nintendo va a anunciar la Nintendo Switch 3, esto sale en 2040. Venga, viene del futuro, el Terminator. Y tú eres, este es. Game Boy Omega. Básicamente que le puedes retirar las partes del lado, ¿no? Para, pues, crear tu propia... Ay, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado. Nintendo DS Open también, ¿no? Por favor, en serio, gente. Hay momentos como estos en internet que yo me parto la polla y gracias a la comunidad, ¿no? Gracias a la comunidad. Mira, mira, mira. Ahora vamos a hablar de esto. Porque el... El... El Nintendogs, este es un cachondo. La PlayStation 4. Que, por cierto, mucha gente dice, que esto lo veremos en un futuro, de que, guapo, la Nintendo Switch se llevan creando concepts desde su inicio. Esto se lleva haciendo desde el inicio de internet. Pero eso lo dejaré para otro vídeo. La Wii U, bueno, la Wii U, la Wii 2, gente. Es el nuevo anuncio de Nintendo. A lo mejor la Wii U, si la hubieran llamado así, hubiera tenido éxito y todo, ¿eh? A lo mejor no estaríamos enfrente a una Nintendo Switch. Bueno, esta ya es muy mítica. Esta es muy, muy, muy mítica. ¿Qué más? Había una... Nanica... ¿Cómo? No sé... ¿Muich? ¿Se lee eso? ¿Cómo se lee eso, hermano? Nanica es Muich. Y, bueno, no sé si quiero bajar más. Eh... El interruptor de Nintendo. Y no sé si quiero bajar más porque ya supongo que... Nah, a partir de aquí ya nada. Bueno, es eso. Que todo empezó como una coña entre mis colegas. Y esto, pues como habéis visto, ha pillado una repercusión bestial. Nosotros fuimos compartiendo más a lo largo de la tarde. Como este de aquí, que es el setup de una streamer adaptado a lo que era una Game Boy. Como un Fall 2004. Eh... Cuatro. The New Nintendo BS. Para jugar luz, zoom, mapa, el radar, la vida, las estadísticas y lo que sería la primera vista, básicamente. ¿No? Para jugar... Pues mira, este para jugar a Metroid Prime incluso te vendría bien, ¿no? O a un Resident Evil. Y las actividades como son. Y pues eso, a raíz de esto, pues ha habido una de coñas también. Luego lanzamos esta, ¿no? Que bueno, esto es una fusión entre la DS y la PSP ultra chunga. Y esto ha... Se ha movido tanto, gente, que hasta el Folagor, el... 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 El cliente frecuente de Lolitas, ¿no? El Folagor ha llegado a hablar de esto en un vídeo. O sea... Y por último, Nintendleaks, ya... La gente es que se está riendo. ¿Qué quieres que te diga? La gente ya se está riendo. De hecho, puedo meterme hasta en el hashtag Nintendoswitch2. Y la gente está aquí. Bueno, mira, eh. Mira, chicos. Aquí tenemos los leaks de la Switch. Mirad, la Switch 2. Qué guapa, ¿verdad, eh? Parece que... En serio. Luego... Luego... Luego al final del vídeo hablaremos mucho más en profundidad sobre lo que... Mi opinión personal y ya, bueno, lo que os comentaba antes. Un quechón de absoluto. Pero si aún quedara poco, ¿no? De todo esto. La comunidad... La comunidad de Nintendleaks... Se ha dado cuenta de algo. Y es que el Nintendogs... Que desde aquí... Un besazo a esta persona, ¿no? Porque, en serio. Me lo he pasado de puta madre. Que, por cierto, si esto es suyo. Hace unos concept arts muy, muy guapos. Ojalá la Nintendo Switch fuera así. No lo creo. Ya lo hemos comentado más de una ocasión. Ha cogido. Y los dos únicos tuits que le ha dado me gusta... Ha sido a los nuestros. O sea... Claro, a raíz de esto... Vosotros sabéis que yo soy un poco... Un poco troll, ¿no? Me mola un poco la fiesta. A veces, pues... Creo un poco de... De chiste, ¿no? Para intentar, pues... Animar un poco el ambiente. Bromas. La peña ha pensado que yo estoy detrás de esta cuenta. De hecho, yo también lo alimenté un poco por mi cuenta de Twitter, ¿no? Subiendo una foto de un Nintendogs. De la versión Bulldogs, en este caso. Y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque realmente la peña estaba convencida de que yo estaba detrás de esta cuenta. ¿Sabes? Cuando yo, si tengo que hacer esto, os aseguro que me cago encima. O sea, no es mi campo. Mi campo es el diseño de videojuegos y la programación. Así que yo esto no lo sé hacer. A pesar de que haya tocado Blender en más de una ocasión. Y me ha hecho mucha gracia porque se ha creado como... A raíz de toda esta coña, ¿no? De la Nintendo Switch 2 y tal. Se ha creado como una especie de... 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 Rumor o teoría extraño dentro de la comunidad de que yo soy Nintendogs. No. No soy. De hecho, os lo voy a enseñar. Que solo tengo dos cuentas. La de Nintendleaks y la de MrEB98, ¿vale? O sea, son mis dos putas cuentas. Y que yo no tengo acceso a esta cuenta. Y bueno, ha sido un fin de semana muy... Bueno, un fin de semana. Un fin de semana, mejor dicho, ¿no? El fin de la semana. El jueves. Miércoles, jueves y viernes, ¿no? Bastante entretenidos en cuanto a lo que ha sido Twitter se refiere. Me lo he pasado muy bien. Ha habido aportaciones muy guapas por parte de la comunidad. Y en serio, el hombre este, yo no sé. Mira, la Game Boy 10. Ahí la tenéis. Entonces, el hombre este, yo creo que nos hemos divertido todos. Yo creo, ¿no? Yo creo que nos hemos divertido todos. Y es lo importante, ¿no? Entonces, quería dejar como un poco de constancia de este suceso en el canal. Porque me parece como mínimo un punto de quiebre para el canal muy... Muy loco. Y ahora voy a hablar por qué. Y es que realmente hemos conseguido en Nintendleaks, en estos dos días, mantener Nintendo Switch 2 en tendencias. O sea, aún a día de hoy, Switch 2, día jueves, día 20, sigue estando en tendencias. Me parece una auténtica barbaridad. Porque todo esto empezó a coger repercusión en cuanto el pavo colgó el tuit. Y a los pocos minutos después que empezáramos nosotros a hacer la coña, explotó nuestro tuit y la gente, pues, entre esos dos, ha empezado a mantenerse Switch 2 en tendencia. Porque la gente ha vuelto a hablar de ella. Y, por un lado, y aquí siendo un poco sincero, esto me hace feliz porque, al menos, en lo que ha sido esto, no ha habido nadie que haya salido mal informado, ¿no? Hemos dicho desde el principio que esto no iba a pasar. De hecho, nos lo hemos tomado a broma. Y todas las personas las cuales nos siguen en nuestras redes sociales han sabido desde el minuto uno que nuestra posición era reírnos de esto y decir que no va a pasar, ¿sabes? Pero, por otro lado, me sorprende un poco la capacidad a la que ha sido capaz de llegar Nintel Leaks. Y es algo que, a veces, me asusta. Si os soy sincero, ¿no? Yo soy una persona que tengo como un grupo siempre, desde que era muy joven, cerrado, ¿no? De amigos y nunca había llegado como a, literalmente, poner un tuit, que un putísimo tuit desembocara en un trending topic, más de 10.000 me gustas, o sea, varios tuits que rompen muchísimo lo que vienen siendo los récords de los retuits en nuestra cuenta de tuits. O sea, una barbaridad. Y, por un lado, es eso. Por un lado, me asusta porque, no sé, es como que... Me doy cuenta del peso que está cogiendo Nintel Leaks y como soy una persona a la cual siempre ha estado en un grupo cerrado, ya no solo con mis amigos, sino también como creador de contenido, porque antes de fundar Nintel Leaks, InfoYo, teníamos una comunidad muy cerrada, éramos 30, 20 personas que nos conocíamos y que ninguna broma caía fuera del círculo, ¿no? Que ninguna broma caía fuera de la mala interpretación. Entonces, claro, yo no quiero perder el punto, ¿no?, que caracteriza a Nintel Leaks, que es, al final, ese punto por el que se creó. Por hacer un poco de... un poco de canalleo, ¿no? Un poco de coñas entre nosotros, entre nuestra comunidad, entre este tipo de tuits. Pero, por otro lado, me da miedo el hecho de que estas cosas acaben como llegando a malinterpretarse por parte de algunos usuarios y acabe, pues, malinformándose a alguna gente. Porque he visto que algunas personas externas sí que han llegado a creer que esta persona, el Nintend Docs, que creo que ya está más que claro, que no tiene información privilegiada, ¿no? Pues, realmente tenía algo entre manos y desde el minuto uno nosotros lo dijimos. Entonces, me da mucho miedo, gente, porque es bueno que Nintel Leaks crezca, que venga más gente, pero me da miedo el hecho de tener como que ciertas bromas que me gustaría hacer, ¿no? Y no me refiero ni siquiera al humor negro, que el humor negro sé que no debería hacerlo aquí, ¿no? Lo hago con mi grupo de amigos, privado y punto. Sino me refiero a que ciertas personas se vean como afectadas a nivel de la información que les llega, ¿no? O sesgadas por mis bromas, entre otras cosas, porque claramente esto ha sido puro sarcasmo. No sé, por un lado estoy muy, muy, muy agradecido, por otro lado estoy como un poco aterrado por todo lo que ha pillado esta bola de nieve, ¿no? Y que he sido un poco consciente de lo que ha evolucionado Nintel Leaks, de lo cual estoy eternamente agradecido con vosotros. Y esto no es por quedar bien, no es lo típico de, no, mira, muchísimas gracias. No, 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 o sea, Nintel Leaks no será el medio que más seguidores tienen en Twitter, no será el medio que más seguidores tienen en YouTube, no será el medio que más seguidores tienen en Instagram, pero está claro que Nintel Leaks tiene una comunidad la cual es una cachonda, primero de nada, eso está claro. Y que yo al menos lo que noto es gente que nos siente muy cercanos. Y eso es algo que Info y yo queríamos desde el minuto uno, que no nos vierais como a lo mejor podéis ver a youtubers más grandes, ¿no? Desde una posición más cercana, más podéis interactuar con nosotros en nuestro Discord, os vamos a contestar en Telegram, en donde toque. Y esto ha permitido, ¿no?, que como que vosotros forméis parte de estas bromas y las entendáis de una manera más cercana, ¿no? Que nos sintáis, no sé, de una manera como... Es algo que me gusta, es algo que me gusta porque noto que puedo hacer bromas con más soltura, ¿no?, sin que se malinterpreten. Y, Vite, Elías más que un disco rayado. En resumen, me lo he pasado muy bien. Ninguna de estas Nintendo Switch mostrá de ser real. Ojalá fuera, como mínimo, ¿cuál es la que más os ha gustado? Ojalá hubiera un Nintendo Switch Pocket. Oye, hay gente que ha llegado a decir, oye, pues molaría, ¿eh? En verdad. Yo no digo que no, estaría guay. Oye, yo no te digo que no. Estaría como mínimo interesante. No creo que ocurra porque está claro que existe la Switch Lite, pero así, yo qué sé, como... Pequeñita, rollo cartera, que valga 80 euros o 100. Estaría interesante, ¿no? Pero no creo que ocurra, la verdad. Así que nada, un poquito más. Muchísimas gracias por estos dos días. Quería dejar inmortalizado lo que ha ocurrido porque es un punto como de reflexión para mí. Muchísimas gracias por participar en todo esto. Así que os invito a unirnos a nuestro Discord, a seguirnos en Twitter, a seguirnos en Telegram, a charlar con nosotros, que sabéis que somos personas cercanas sin ningún tipo de problema. Y nada, poquito más. Mandaros un muy fuerte abrazo. Espero que hayáis tenido una buena semana. Espero que os lo hayáis pasado bien con este pequeño vídeo, un poco distinto. Así que nada, nos vemos, supongo que cuando salga la Nintendo Switch 2. Dejar un likeazo y nos vemos. Bye, bye. Un abrazo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por los videojuegos. Nos vemos en el próximo vídeo. Oye, bro, ya que estás, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, wey, suscríbete ya, que quieres que sea de Interleager.